Buenas, 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 ¿cómo están gente linda de YouTube? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¿Cómo están? ¿Cómo dice que les va? Les cuento. Yo estoy... Esperen que pongo modo automático porque... Yo estoy saliendo en estos precisos momentos de Concordia. Vine, descargué en Córdoba, Carbonato, y me dijeron andate a cargar a Concordia, entre Río Niño. Y bueno, acá estoy saliendo, una carga rápida. Todo rápido, rápido. Hoy es sábado, fin de semana largo. Y tocó, lamentablemente, afuera de la casita. Yo no quería pasar fin de semana largo afuera de la casita, pero bueno... Pasé fin de semana largo. Estoy pasando fin de semana largo afuera de la casita. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? El trabajo es así, y no queda otro. Les cuento que estoy llevando hacia Mendoza. Estoy llevando... Ay, se me fue el nombre. ¡No! Estoy llevando resina. Así que nada, estoy llevando resina. La que usan para pegar las maderas. En pocas palabras, qué sé yo. Pero... Nos espera un día tranquilo, relax, 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 relax. Porque ahora vamos a ir a una YPF conocida acá por la 14, Ruta Nacional 14. ¿Dónde nos vamos a pegar? ¿Dónde me voy a pegar? No sé por qué los voy a bañar a ustedes, pero... ¿Dónde me voy a pegar un bañazo? Me voy a pegar un bañazo. Tengo que ver qué como. He venido comiendo muy mal. He salteado comida. Así que... No, no va. No va. Así que hoy quiero comer bien. Pero bien, bien, bien. Me hace falta. Me hace falta comer bien. Ahora, el problema de la YPF... Esta es que está del otro lado. Así que tengo que ir hasta un retorno que no sé a cuánto está. No me acuerdo bien. Pegar la vuelta. Pero bueno. Más sí. Hoy es sábado y tampoco nos vamos a volver tan locos. Creo que ya hubo... Ayer hubo restricción desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Zafé un poco porque había ido al lavadero. Así que maté un poco de horas ahí. Y hoy... Creo que estaba... Hoy estaba desde la mañana, me parece. Hoy estaba desde la mañana. A ver, quiero confirmarlo. Sábado 19 de agosto. De las 7 de la mañana a las 10. O sea que... Muy bien. Sí, perfecto. Perfecto. Y el lunes... El lunes... 21 de agosto. De las 6 de la tarde a las 9 de la noche. El lunes no descargan. No se toman feriados aparentemente. Así que el lunes no descargan. En Mendoza. Y va a ser muy lunes. Va a ser muy lunes. No me agarra que sea tan lunes para quedar en Mendoza. Qué lindos ríos que tiene entre ríos. Lindo para no pasar por un puente y saltearnos el río. No, 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 no. Esos ríos tienen que ser... ...utilizados... Con una caña. O sea... Yo tengo que... Allá está la estación de servicio. Mano izquierda. Ahí la ven. Sí, la ven. Y ahora tenemos que ir hasta el otro retorno. No sé si está muy lejos. Es que sí o sí tengo que ir hasta el otro retorno. Para pasar para aquel lado. Ay, ay, ay. ¿Qué hago? Me voy hasta el otro retorno. A menos que pregunten una... Shell creo que... No, Shell no. Action. Action Energy. A ver si tienen ducha. Lo único. Bueno, esos ríos que pasamos... ...que pasamos por arriba... ...por sobre el puente... ...no pueden ser pasados así nomás... ...no pueden ser salteados así nomás... ...por un pescador. No. Esos ríos tienen que tener una caña. Ahí, pum. Pararnos y, pum, tirar la caña. Mirá vos. Mirá vos los de YPF. Esto era una accion antes. Una accion. Claro, una accion. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Oh! ¿Qué pasó? Acción te devoró YPF. Ante esto era una accion. Es más. Miren, no sé. Y por lo que veo no tienen baño porque lo están arreglando. Por lo que estoy viendo ahí. No tienen ducha, me parece. Mirá vos, YPF se comió la accion. Oh, el dueño cambió de firma, qué sé. Pero en pocas palabras, se la tomó. Ese toro antes era accion. Mirá vos, mirá vos, mirá vos. No, y acá no tienen ducha. Teóricamente la están haciendo ahí a las duchas. O sea que me metí al pedalín, me metí. O capaz que tengan. A ver, voy a preguntar. Pero no, esas son las duchas. Tema que me quiero bañar y... Y si no, voy a tener que pegar la vuelta hasta la otra YPF. Me voy a fijar en Google Maps. A ver si todavía figura la accion acá. Le voy a sacar una captura. YPF está en cero. Y se lo voy a mostrar que antes esto era una accion. Y no hace mucho. Si figura en Google Maps, la re gran 7 no tengo señal. Y la accion antes tenía wifi libre. Ustedes no. ¿Qué pasó? YPF. Si figura la accion, se lo dejo ahí en una foto. Y si no figura, bueno. Créanme. No sean así. Dale cabezón que te está subiendo una autopista. Cabezón, nos van a pasar a llevar. Bueno, nos vamos a acomodar. Vamos a ir a preguntar de las duchas. Qué kilombo, qué. Ay no, me va a decir que están remodelando Nah, nah, no, 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 no A ver a quién le pegó El camión o los autores y los autos Ahí está No le pegué a ninguno, pasé bien No me va a decir No están las duchas Donde tendrían que estar ¿Qué pasó? Vieron que yo no es que el esquivo va al agua Ni mucho, men Lo que pasa es que no te podés bañar en cualquier lado No hay en cualquier lado para bañarse Bueno, voy a ir a la pregunta A ver qué me dice Sí hay Pero las dos están ocupadas Así que vamos a esperar ¡Ay! Hay mucho turista ¡Ay! Mucho turista Me siento acorralado Me siento acorralado Me siento acorralado Estoy así como tímido Muy mucho turista Y ya me está Ya tengo un... En el estómago Así que Ya pronto, pronto Va Pronto, pronto No, me está pidiendo comida del estómago Ahora sí Ahora sí Ahora sí soy otro Ahora sí soy otro Ahora sí soy otro Afeitadito No falta cortarme el pelo nomás Pero Ya estoy bañadito Estoy más relociente Con... Mira, 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 mira Mira, mira Esa Con la remera del chivo Ya, ya eso Son cosas mayores más Y además Y además Y además Una... Una... Una ropelentine Una ropel... Ay, qué carajo eso Una ropelentine de selga A buen provecho Voy a comer Me lo merezco más que nunca hoy me lo merezco no están tan ricos si están buenos, están buenos, unos raviolentines bueno ya a rutear, ya comimos, ya nos bañamos, ya 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 todo ahora a trabajar a seguir trabajando escucha ay se va la señal de la chave no me sale, no me sale bueno y que vas a hacer? algo que debí haber hecho hace mucho tiempo ahora si me sale a ver si me sale una rima, a ver, va eh, va Si al pedo estás en tu casa Y no encontrás nada en la radio Y no encontrás nada en el televisor Mejor vete a los videos de JP Aventura Que la vas a pasar mejor ¡Vamos JP Aventurenses! ¡Argentinos y Argentinos! No sé por todo, bueno, ya, ya, ya Porque me quedo sin voz Me quedo sin voz Y bueno, después no la puedo usar para cantar, ¿me entendés? ¡Oh! Y sigue, y sigue, vamos, vamos Levantate de tu silla Salí de donde estás Estás en la pieza Y tu señora está ahí en la cocina Y si tu esposo, te hablo a ti señora, si tu esposo Usted está en la cocina Y él está en la pieza O afuera regando las plantas Viste para allá Y agárralo Y a bailar Este cojo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Que este Que esta carga no va a llegar sola, Mendoza ¡No para nada! ¡Vamos! ¡Vamos que nos vamos para el túnel subfluvial ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay, ay! artetra Están recorriendo entre ríos Carancho Disfruten el video Dejen ese like Dejen ese comentario Y esa suscripción Que este año Superamos el millón Parece que exagerado Hay un millón De suscriptores Si todavía no llegamos a mil Ya Ya, ya, ya Ya porque ya me desanormalicé O si Si van a bailar Bailar, ya Una más Agarren a la gurita ahí Vamos que YouTube Tú no puedes ponerle copirralla a esto Yo lo sé Ya lo hemos probado Ya Dije No puedo En la misma rumba Que por ahí se rumora Que nos van a matar Y si Dios lo permite En el cielo y en la tierra Ya en el infinito No tendremos que adorar Que Dios se entierra y puta No, 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 no Muy despido Arrancamos bien Pero ya se fue para otro lado Que la muerte Quieto No, mi hijo Espere Espere si para eso va a haber tiempo Aparte ni a vida Aparentemente Nos esperan el lunes No importa Que dé feriado El gaucho Trabaja igual Bueno Eso me han dicho Capaz que llevo allá Y no Si hoy es feriado No trabajamos ¿Qué haces acá? Pero bueno Vamos a creer Vamos Vamos a Decidir Creerle Aquella persona Que no hay No hay nadie Creerle Acab Wave Ro唱 Elementное Lo ¡Me exceeding Lo Lo A Lo 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 Estamos llegando al túnel Y acá es donde dejamos la vida Hay que sacar un 3000 pesito el peaje Para el túnel 3000 pesito En realidad es 2800 para 6 ejes Pero bueno ¿Dónde es? ¿Dónde está el precio? 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 No es peligroso ¿Eh? No es peligroso ¿Ah? ¿Dónde está el precio? ¿Dónde está el precio? ¿Dónde está el precio? No, no, es de resina De resina Concordia Bueno, para los que no saben, no se puede ingresar al túnel con carga peligrosa Porque no estaría bueno que hiciera Adentro del túnel algo, ¿no? Porque bueno, obviamente Se complica, ¿no? Como que se van a mojar un poquito Vamos a ir nadando entre los peces Pero bueno Pero bueno Yo no soy carga peligrosa Y no puedo llevar a carga peligrosa tampoco Y ingresamos al túnel por segunda vez en el canal Grabado en el canal Porque ya he pasado varias veces por acá Pero bueno En el canal, ahí Dos videos con este Y ingresamos ¡Sumerjámonos en el túnel! ¡Suflovial! Ya nos metimos Ya nos metimos Y ya nos metimos Y ya nos metimos Studios con esta os ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias en isle από! ¡Sugío de J Oscar Capa! ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Salimos! ¡Salimos! ¿Aguantaron la respiración? Porque nos sumergimos y salimos salimos, salimos, salimos del túnel subfluvial y bueno, nada, eso fue todo y ahora voy a dejar de grabar porque me gustaría grabar pero la ruta no es la más suavecita vamos a decirlo así y peligro de romper el soporte de de la cámara del celular, así que segundo video en el canal donde nos sumergimos en el túnel subfluvial con rima y todo chupate esa mandarita jaja Me van a escuchar seguido Quejarme de la ruta Que cuantas cosas Que pena Voy a 40 kilómetros Voy a 40 kilómetros Es más, estoy rompiendo la ley de tránsito Porque tendría que ir a 60 Es imposible Es imposible andar Rápido acá Sienten, sienten Como sufre el petición Perdón papito, perdón Perdón Yo te trato con cuidado Por eso voy despacito No quiero que te pase nada Yo te cuido Podría ir a 60, 80 kilómetros por hora Como hacen algo Pero no, yo te cuido Es de aquel que dijo Ya, ya, ya No Corten, corten Corten No, no Porque me estoy enfermando Corten, corten No quiero No quiero decirle nada A los que hicieron la ruta Está de mal Bueno, bueno Bueno Ya estamos en marcha Ya vamos a levantar vuelo Con el cabezón Día domingo Todavía estoy lejos Así que voy a tener que andar Firmecito Y nada Hoy Hoy Estoy media ahí Media ahí ¿Qué les puedo decir? Porque bueno Hoy Hoy es el día del niño Y bueno Si me dieron a elegir Me gustaría estar En mi casa Con mi bebé Pero bueno Estoy acá En las varillas Corvo Bastante lejos De ir a la casa Así que No queda otra Que Seguir viajando Otra Se podría decir Otra de las Desventar De este trabajo Por ahí Por ahí te perdés Cumpleaños Te perdés Como en este caso El día del niño Te perdés Festividades Y Está esa Ausencia En la casa Pero bueno Vamos a arrancar En la mañana La vamos a tratar De arrancar Lo mejor posible Que todavía Nos queda Mucho Por acá En la casa En la casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero esta es la exageración. Miren lo que es esto. Tres milanesas de pollo. Papa. Al por mayor. No me gusta hacerle esto. Ahí va. Ay, qué chingón. Perdón, cabezón. Ahí te limpio, ahí te limpio. Voló limón por todo. ¡Mirá! Cantidad de limón. Cosas que pasan. Voy a tener perfume a limón. Solucioná. Me voy a comer, gente. Me voy a comer. Me falta un montón para llegar a Mendoza. Me faltan 150 kilómetros para llegar a Praga. Ahí le damos de comer también al cabezón. De beber, más que nada. Y bueno. Vamos a seguir viaje. Vamos a ver cómo está la cosa por Mendoza. Espero que les haya gustado este video. No se olviden. Perdón. No se olviden de darle me gusta. De suscribirse al canal. De activar la campanita de notificaciones. Que es esa la que te va a decir. Che, sabés que el flaco JP subió un nuevo video. ¿Por qué no lo vas a ver? Y bueno. Teóricamente esa es la función de la campanita. Instagram JP Canal 2021. Facebook JP Aventura. Y TikTok arroba JP Aventura 02. Limoncito, limoncito. ¡Vaya esa! Que tengan un lindo día. Una buena tarde, una buena noche. Depende del momento que esté viendo este video. Sé que este video ya pasó de hace rato al Día del Niño. Pero bueno. Les mando un saludo a todos los niños que miran el canal. Porque si JP Aventura también lo pueden ver los niños. Porque es un canal sano como pan lactal. Y backing de la campanita. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal!